Bueno pues yo soy Franky López y así es como empezamos hoy en los Re... ¡Gracias! A ver Rafa ¿Dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde nos vamos? Estamos en San Deguino, estamos con Jusupino, a Pancho y un amigo porque tenemos una carro lazada y toda la bola ¡Ay ay ay! Ahora sí para ver cómo se va a poner ¡Gracias! 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 Jusupino de Allende ¡Gracias! ¡Gracias! Este lugar está más alto sobre el nivel del mar de todos los altos de Jalisco ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! 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 Guardia que la lotta mu yex ¡Gracias! no hay ningún accidente vamos a ver miren nomás como se disfruta aquí en México aquí en Arandas a ver pues nada que aquí estamos terminando la ruta aquí en la carnita asada un saludo para todos los del team Arandas Racing de Hayward California la familia López nos hizo el favor de invitarnos aquí a una carnita asada la ruta de horas sin percalces gracias a Dios hasta ahorita hasta ahorita pero puede haber cambios puede haber cambios la ruta es muy inusual de repente hay brincos de repente está plana pero vamos a salir adelante saludos a todos los del Norte vamos a faltar aquí Enrique a ver manda un saludo saludos a todos de parte de Autos Enrique de parte de Autos Enrique andamos acá en el rancho de mi compadre Javier López vamos rumbo a la a Manuel Doblado por la pura sierra muy bonito mi amigo Lalo mi amigo Franky y 20 más aquí vamos a disfrutar a ver Lalo así de Franky saludos a toda la gente muy buen viaje nos lo estamos gustando todas y aquí con el chef de hoy de hoy y aquí Miren nomas, acá con una tequilita, puede faltar el don Julio, una carnita, tequila, azufrenle, puro sentinela, ups, ya el señor don Julio. Aquí vamos ya de regreso del Cerro Grande. Vamos ya de regreso amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!